Música Humildemente cantando del corazón de la tierra Dulzuras que tiene el alma y que sus coplas se encierran Música Los jugues y los juzgales de sus años florecidos Enamorando al Coyullo que su violín se ha dormido Son Coy de Chacareras, Son Coy Salavineros Corazón de Chacareras, Corazón Salavineros Música 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 Música